Gracias por acompañarnos. Entonces acá la palabra clave, al menos que queremos desarrollar, es la palabra Asaya Maná, que pasa un poco desapercibida en este verso y en este significado. Asaya Maná significa que no tiene apego, una mente desapegada, una mente que no tiene relación. Hay varias, a ver, aquí tengo algunas acepciones de esa palabra. Asaya es una forma derivada de la raíz Sash, que significa apegarse a Sash, ¿no? Sash, Sash es apegarse. Asaya es no estar ligado, asociado, apegado a eso. Maná, bueno, es la mente, ¿no? La mente, la conciencia en sí de los sabios en esta ocasión, ni se dieron cuenta de todas esas bellezas que estaban apareciendo mientras estaban entrando en Vaikuntha, porque ellos estaban fijos en llegar a ver a su señor. Bueno, esto es muy interesante porque aparece la palabra aquí, desapego, ¿no? La palabra sángita que denomina el desapego. Así que la invitación para hoy es hablar un poquito acerca de eso. Obviamente esto es un tema que no solamente tiene implicancias espirituales, sino también psicológicas. ¿De qué se trata el desapego? ¿Es el desapego siempre la respuesta para nuestra vida espiritual? ¿Se puede definir el valor de un apego sano? Porque acá tenemos a los Kumaras teniendo un apego sano hacia la suprema personalidad de Dios. O sea, no hay una cuestión de que ellos sean apáticos. Podemos poner en el ring desapego versus apego sano en términos espirituales y también en términos psicológicos. ¿Estamos entendiendo mal el camino espiritual con respecto al desapego? ¿Qué concepciones nosotros tenemos? El apego sano es, inclusive psicológicamente hablando o materialmente hablando, es un obstáculo o una necesidad para la plenitud y el desapego real. El apego sano es una debilidad o el apego no sano, el apego más bien que uno dice, esto te está complicando, inclusive materialmente. ¿Es una debilidad espiritual cuando uno está apegado o es una debilidad psicológica? O son ambas. ¿Cuándo es una debilidad espiritual realmente que se puede trabajar con herramientas espirituales? ¿Y cuándo el apego no bueno o no sano es una debilidad psicológica que debe tratarse en ámbitos más bien de profesionales psicológicos? Bueno, en 10 minutos obviamente no creo que podamos desarrollar en los próximos 10 minutos todos estos temas, pero sí vamos a dejar algunas preguntas, algunas líneas de cuestionamientos y la mirada, especialmente porque esto no es una charla de psicología ni una cátedra de psicología en la universidad, de esa carrera, sino más bien cuál es la mirada del Bautam, de nuestras escrituras, acerca de estos temas. Allá vamos. Bien, entonces, sí, tenemos para analizar algunas cuestiones acá. Acá, esto surgió, este tema surgió, o sea, salió este tema por esa frase que dice ahí Sáncrita en este verso, Asaya Maná, pero a la vez yo ya tenía la intención de hablar de este tema en la clase de hoy porque surgió en uno de nuestros estudios del Bautam, uno de nuestros grupos de estudios del Bautam, la pregunta con respecto a cuál es la... no sé si la palabra es obsesión, pero ese reiteramiento que se hace en las escrituras acerca de que una persona no necesita, no necesita, digamos, los afectos, ni los ligamientos, ni que debe... que no le importa ni la familia, ni los hijos, ¿no? Todo eso a veces se hace una cuestión de cómo eso nos atrapa al mundo material, que uno debe desapegarse de todas esas cosas materiales. Entonces, surgió desde esa conversación, hay tanto problema, tanto problema tiene el afecto familiar, de qué manera el afecto familiar o el apego familiar es en realidad una... es algo contra de la vida espiritual, porque si lo vemos en el plano natural, inclusive hasta Praupa dice, los afectos familiares son naturales, ¿por qué hay tanto contra lo natural? que inclusive a veces es sano para niveles vinculares, para niveles psicológicos, para niveles sociales, ¿no es también sano para la vida espiritual tener esos apegos sanos familiares? Entonces, eso es un poco el cuestionamiento que surgió ahí, y se habló acerca de ese tema, y una devota trajo a colación, una devota que le gustan mucho los temas psicológicos, trajo a colación algunos aspectos acerca del bypass espiritual, o sea, el desapego, ojo con los desapegos, porque puede ser uno de los desapegos negativos, y también ella nos advirtió acerca de que hay apegos, apegos sanos, que son los que producen luego el desapego sano, psicológicamente hablando. Esto también lo hablan los psicólogos con respecto a las relaciones que un niño pueda tener con sus padres en su infancia, esa relación de afecto, de apego, cómo él se apega a sus padres, de qué manera, y cómo los padres responden a ese apego, eso determina luego, en su etapa adulta, o en su desarrollo en la vida, de qué manera esa persona se relaciona con otros, y cómo vive esa persona, los afectos, los apegos. Entonces, si no tiene un buen apego, un buen apego sano, un buen vínculo con los padres en la infancia, después eso se reproduce en la vida, y ahí ocurre lo que se llama, lo que nosotros denominamos, al menos, apegos que son contraproducentes, inclusive a nivel psicológico, social, y también espiritual. Esto, para que se entienda bien a qué nos llamamos nosotros, apegos enfermizos, podríamos hablar, podemos reemplazarlo por otra palabra, que yo invité a este grupo de estudios, como una dependencia emocional, como que uno no puede hacer las cosas, no puede llevar a cabo proyectos que quiere hacer, o tener buenas relaciones en la vida, porque todo está ligado a una dependencia emocional. Interesante la palabra dependencia emocional, porque la palabra apego en sánscrito, nace de Sash, de Sangha. Sangha es la palabra que se utiliza a veces para apego. Y Sangha significa relación, vínculo, es como uno queda como atado a algo. Y el Bhagavad Gita va a decir, en ese verso famoso 262, que es de ese apego, de ese vínculo, de esa soga, que ata un sujeto o un objeto, es que después surge la atracción, la lujuria, cama, y también la aversión, ira, croda. O sea que si una soga nos está a nosotros forzando a tener cuestiones o nos fuerza a una atracción y a un rechazo, o nos fuerza sin que nosotros podamos decidir sobre eso, ahí tenemos lo que se llama una dependencia emocional y por lo tanto perdemos libertad. Esto es un poquito, un poco de psicología desde el Bhagavad Gita y desde lo que se habla hoy en día acerca de eso del apego. Perdón que no profundicemos mucho, obviamente voy a pecar completamente de reduccionismo, simplismo en toda esta clase porque son poquitos, pero quiero abrir el tema con respecto a qué es la mirada del Bhagavad Gita con respecto a esto. Entonces, entendemos de que hay apegos sanos, en un sentido, o sea, relaciones sanas, que producen, de alguna manera, según los psicólogos, unas buenas relaciones en la adultez con la cual uno puede, ese ligamiento o ese sanga, no ser causa de que uno quede dependiendo de eso y por lo tanto sujeto al apego y aversión y a todos esos asuntos que pueden complicarnos la vida. Entonces, el apego sano es bueno, el apego no sano no es bueno porque nos complica la vida. ¿Qué pasa con el desapego? ¿Hay desapegos sanos y no sanos? También, inclusive esto se escribe en las escrituras, el desapego, por ejemplo, que no es sano, está en el Bhagavad Gita, es el desapego de Arjuna. Se quiere ir de la batalla, está desapegado de la victoria, o de lo que sea. Hay una renuncia a los deberes o a que no me interesan, digamos, algunos éxitos, o a lo material, que no está, que está basada, es un desapego basado en el apego. Eso es lo interesante, porque nosotros a veces nos encontramos en la dualidad, ese apego-apego, pero para el Bhagavad Gita, apego-desapego, la forma en que nosotros lo hablamos es apego y aversión, es meterse en las dualidades. Cuando el Bhagavad Gita, o el Bhagavad Gita habla de desapego, lo denomina por esta palabra, Azacha-maná, que significa, no tiene relación, no es que los kumaras, cuando estaban entrando, al menos como dice este verso, a ver a Dios, ellos tenían que hacer algún esfuerzo de aversión contra todas esas atracciones que aparecían en el camino. Azacha-maná, ni lo percibían, ellos, no era un problema para ellos esas grandes atracciones, porque su mente estaba fija en Dios. Entonces, cuando se habla de desapego en el Bhagavad Gita, se está hablando de otro nivel, no en el asunto del apego y la aversión dentro de la dualidad material. Entonces, cuando nosotros decimos desapego negativo, para el Bhagavad Gita, no se está refiriendo a su, a lo que ellos definen como desapego, sino justamente a la aversión. Y Krishna lo condena a eso en el capítulo 3 del Bhagavad Gita. En el 3.6, él dice, Mithyachara, él llama a esas personas que externamente se desapegan, hacen esfuerzos externos, pero internamente todavía eso está atado, ese objeto de los sentidos, a su corazón y de alguna manera produce algo, apegos, aversiones, recuerdos, no sé, produce un tironeo. Eso, Krishna no lo va a aceptar como desapego y va a decir que es Mithyachara. Mithyachara significa alguien falso, Mithyachara es falso, es una, achara significa que es un actor, es un actor falso, o un farsante, se dice en el Bhagavad Gita, o un, sí, está haciendo el show, nada más, pero realmente no es esa persona, es como un actor que hace un show de algo, pero no es realmente ese personaje. Krishna no acepta ese tipo de desapego, esto está muy ligado y qué bueno que no lo acepte porque eso, psicológicamente hablando, es muy perjudicial, no solamente espiritualmente, espiritualmente, Praupa habla de que espiritualmente esto puede dar lugar a un montón de chantas, como se dice en Argentina, ¿no? De personas que se las dan de espiritual, pero, y que hacen sus discursos espirituales, Praupa mismo dice eso, ¿no? En ese, pero dentro de ellos hay una revolución de apegos y aversiones y un montón de cosas, ligado con un montón de objetos. Entonces, de acá para allá, sí, muy desapego, pero para acá para adentro es un caldo de cultivo tremendo de apegos. Entonces, esto, y psicológicamente hablando, también no es bueno, o sea, espiritualmente no es bueno, no te lleva a ningún beneficio espiritual y materialmente hablando, tampoco, porque hacer, todas las personas con que vos estás relaciones no van a ser relaciones sanas, sino que van a ser relaciones para, ¿no? de dependencia, ¿no? de sacarle a ellos el jugo para tu satisfacción. Entonces, esto es el desapego. El desapego sano, ya lo vimos, y no es la contradicción del desapego positivo, sino que es un apego por experiencias espirituales. Es como, por ejemplo, la experiencia de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, cuando estaba muy apegado a su reino, cuando lo vio a Krishna, ese apego superior por Krishna lo hizo olvidar completamente la aversión y los apegos, es interesante que lo hizo olvidar también no solamente el apego al reino que quería lograr, sino también la aversión, porque después Krishna le dijo, bueno, pero vos me vas a tener a mí, pero también vas a tener el reino. Y Dhruva Maharaj no es que se bufó de eso, no, no, no quiero reino, no, no quiero, no, no, bueno, si hay que tenerlo y ese servicio a Krishna lo tenemos. Entonces, esto es lo interesante de los desapegos que se describen en el Bábata. Ahora, y acá ya para ir concluyendo este análisis, porque parece que no estamos diciendo nada, estamos diciendo cosas reiterativas de varios videos. Yo lo que quería más que todo analizar es si el apego no sano, o sea, ese apego sano, porque en la discusión esta con estos devotos en este grupo surgió el problema si una devota dijo que los apegos que no son sanos, que son productos de unas malas relaciones en la infancia con tus padres, que producen después una forma de encarar el mundo, de apegarse al mundo enfermiza. si ese tipo de apegos es una debilidad psicológica que debe ser tratada, o es una debilidad espiritual, o si es una debilidad psicológica puede ser tratada con herramientas espirituales sin la necesidad de pasar por el consultorio de Natalia acá en el psicólogo sin pasar por la necesidad de eso. ¿Se puede eso? ¿Sería un salto cuántico? ¿Tiene la fuerza espiritual el Bhabhatan? ¿El Bhabhatan? Y la pregunta es ¿El Bhabhatan está dirigido sus instrucciones? ¿Están dirigidos para que lo apliquen personas que tienen que tendrían que trabajar todavía un poco en esos vínculos enfermizos? ¿O el Bhabhatan solamente da instrucciones para personas ya que tuvieron un apego sano y que están dispuestas a tomar la vida espiritual de una manera saludable? Y es más el Bhabhatan si no está dirigido para las personas que tienen esas complicaciones de todas maneras tomar las instrucciones del Bhabhatan le solucionan esos problemas materiales psicológicos Esas son algunas preguntas que yo me hacía al respecto a esto y para eso traté de recordar escenas de personas del Bhabhatan que se curan o digamos que que no que se curan sino que alcanzan en su proceso de la vida perfecciones espirituales perfecciones espirituales Entonces bueno tenemos dos casos interesantes para analizar o sea tenemos varios casos pero dos casos que son muy representativos uno del Bhabhatan y otro del Bhabhatan que se me ocurre ahora quizá ustedes pueden después sugerir algunos otros pero uno de ellos es Arjuna Arjuna estaba teniendo un estado emocional deplorable en el Bhabhatan en el capítulo 1 y un set de apegos a su abuelo a sus primos a sus hermanos sus tíos y todo el asunto que no era muy favorable ahora este apego de Arjuna era causa de algo traumático de su infancia Kunti digamos no le dio suficiente amor o algo así en la infancia o es simplemente una debilidad espiritual como lo presenta Krishna una mezquina flaqueza flaqueza que una debilidad espiritual en este caso podemos decir que Arjuna no tenía no se describe al menos no se describe en ninguna parte del Mahabharata ni del Bhabha Gita que él tenía un conflicto familiar infantil y por eso él reaccionó así en el Bhabha Gita son debilidades espirituales de pronto nos cubre la materia y estamos ¿no? empezando a ver todo corporalmente debido a eso Arjuna tranquilamente con 45 minutos de instrucciones de Krishna salió de esa debilidad entonces tenemos para una persona sana a veces puede tener una debilidad espiritual un concepto corporal de vida un apego se obsesionó con algo por ahí pero con un poco de espiritualidad ya se va ya me olvidé de ese objeto ¿no? de pronto quería fumar quería tener una experiencia no sé qué de fumar drogas de tomar drogas pero no era ese tomar drogas una cuestión de que una que nos llevaba a una adicción por un producto de nuestra nuestros problemas en la niñez sino que simplemente una experiencia más y con un poco de vida espiritual nos olvidamos y nunca más fumamos marihuana y tomamos cualquier cosa ¿bien? entonces un poco la escena de Arjuna un poquito de instrucciones y ya porque no hubo un problema anterior ahora ¿qué sucede con las personas que sí tienen un problema de adicciones por ejemplo para este caso que no nace de una simple debilidad espiritual sino de una adicción que surge de algún problema más profundo de sus experiencias infantiles o experiencias en la vida ¿con 45 minutos del Bhagavad Gita esa persona puede purificarse? esa es la pregunta que nos podemos hacer o necesita sí pasar por el consultorio antes ¿esas adicciones se van en algún momento? son preguntas ¿no? estoy poniendo preguntas aquí ¿de qué manera la vida espiritual ayuda por lo menos a esa persona? en algún punto ayuda ¿pero qué es lo que lo ayuda? ¿a dejar las adicciones? ¿a dejar ese griti esa condición que tiene o a que la pueda trabajar mejor? son preguntas que mandamos aquí Ayuna es un caso quiero poner casos de personas sanas que tienen debilidades espirituales de apego Druva es otro uno puede decir Druva Maharaj el niño estaba con su rey ahí sí podríamos inclusive cualquiera podría analizar la situación de Druva como un niño traumático porque el padre no le dio el afecto suficiente que lo sacó del regazo entonces uno puede hacer todo un cuadro psicológico un análisis psicológico de Druva y decir es un niño traumático porque porque el padre no le dio el afecto suficiente que no se subió ahí a su regazo que lo rechazó por otro hijo que había una madrastra todo una un set vincular que es ideal para decir este chico va a necesitar la ayuda de Natalia cuando sea grande va a necesitar la ayuda de un psicólogo cuando sea grande pero no no se describe en el Bhavatan eso no era un traumado Druva simplemente lo que se dice de su apego por ese reino más grande o su furia su ira no surgía de un conflicto intrasicológico sino más bien de una tendencia que tenía Druva como Yatria de necesidad humana de tener su propio reino y de su orgullo era algo de los Yatrias Narada Muni hace esa aclaración cuando se encuentra con Druva y dice que increíble los Yatrias que se ponen tan locos con el asunto del poder y todo eso lo pueden leer en la página del Bhavata yo digo esto porque fíjense que él inmediatamente hizo las prácticas espirituales correspondientes que le dijo Narada Muni y apenas dio al señor listo pudo lograr su objetivo entonces si decimos que él tenía un cuadro psicológico a tratar entonces ojo porque significa que la vida espiritual pudo contraer ese cuadro psicológico y después se le fue todo el trauma él no volvió traumático todavía culpando al padre y todo eso volvió completamente liberado con todo el amor inclusive no solamente a su padre a su hermano a su madrastra a todo él no tenía ya más conflictos vinculares con ellos entonces dije bueno el Bábata entonces no aparece en personas con donde aparece en el Bábata en personas con problemitas que realmente son problemas de la infancia y no encontré no encontré en el Bábata pero en el Mahabharata no sé si eso habría que ver pero me pareció que Ditarashtra y Karna sí lo tienen interesante que dos personajes del Mahabharata que no se portaron muy bien fueron justamente las personas que tenían esas carencias Ditarashtra porque nació ciego ya nació rencoroso aparte el apego por su hijo enfermizo que fue todo el tiempo predicado llamado de atención por Vishma por Vidura pero aún así él no podía no podía soltarlo ahí tenemos un apego que realmente es negativo inclusive con instrucciones de Krishna con instrucciones de Vishmadeva con Vidura ahí yo puedo decir que tenemos un Ditarashtra que sí necesitaba estar un tiempo en el diván ¿no? en el diván del terapeuta sí porque no había manera estaba con Krishna presente hasta a veces se lo ve Ditarashtra con afecto a Krishna pero aún así no pudo soltar a su hijo y por no soltar a su hijo hizo un montón de barbaridades muy feas Karna lo mismo no podía soltar una amistad con el enemigo de Krishna y ponerse del bando de Durian y aceptar un montón de cosas feas que hizo Durian así que ahí tenemos un par de casos que uno puede decir entonces que ellos podrían haberse purificado si aceptaban el camino si a Karna si Krishna le hubiera dado los 45 minutos de instrucciones a Karna él podría haberse liberado de ese apego a Durian y trabajar y pelear por Krishna son preguntas que surgen aquí y que bueno ya veremos ahí los expertos que nos están mirando que pueden decir al respecto pero lo que sí podemos esto ya desde creo que desde un plano bien práctico y aquí estamos terminando podemos decir que la propuesta o las herramientas del Babatan a pesar que uno puede decir no son las herramientas que se estudian para trabajar los conflictos psicológicos todas las herramientas espirituales que nos presenta el Babatan quizás no trabajan específicamente quirúrgicamente con esos problemitas que nosotros podamos tener pero ciertamente que fortalecen el músculo o los músculos psicológicos psíquicos para que podamos afrontarlas de la mejor manera y eso no es poca cosa porque el gran problema que tiene una persona cuando tiene sus problemitas personales para superarlos no es tanto el problema en sí sino cuánta fuerza tiene esa persona o voluntad tiene esa persona para resolverlos así que si el Babatan o el canto del santo nombre o todas las herramientas espirituales del Bhakti Yoga nos dan o nos fortalecen esos músculos bueno después solamente es tratar de solucionarlo de la mejor manera bueno esto es un poquito de reflexiones aquí no quiero extenderme más es suficiente muchas gracias por haber escuchado Hare Krishna Hare Krishna permiso para mis reverencias ¿puedo hacer un breve comentario? por supuesto están habilitados todos a hacer comentarios yo ya hablé un montón agradecerle por la clase la verdad muy interesante me llevo a reflexionar porque en algún momento he estudiado psicología y el tema del apego en la infancia se trabaja mucho en términos de la confianza que tiene el niño con los padres el apego suele ser como un sinónimo de confianza y el mal apego de desconfianza en la medida en que hay padres presentes amorosos el niño entiende que puede irse al jardín puede salir a la vida y que sus padres van a seguir estando y eso y cuando no tiene esa confianza surgen miedos y ciertas inflexibilidades y en eso lo comparaba con Krishna en la medida en que vamos desarrollando confianza en Krishna podemos ir superando los miedos y dejar de ser inflexibles y en ese sentido creo que el Bhagavatam tiene herramientas al proponernos las etapas de los distintos procesos del Vajki Yoga porque son cosas que podemos probar y podemos ir desarrollando la confianza a medida que vamos probándola y podemos ir entregándonos más a Krishna y desarrollando un amor sincero y en ese sentido pensaba en el ejemplo de Tralada porque él tenía un padre súper violento un vínculo y una madre que no supo tampoco protegerlo entonces él es un buen ejemplo de alguien que aplicó los procesos del Bhakti y que pudo superar una situación muy compleja y a su vez en esta relación que está haciendo con lo psicológico a mí me parece muy interesante que eso lo dijo me lo transmitió Yamunacharya Das en Chile hace un tiempo que es que una de aquellas cosas que no puede superar las tiene que presentar en las intenciones del Mahamantra y ofrecérselas a Krishna para que Krishna nos oriente desde el corazón o a partir de una lectura o lo que nos pueda transmitir otro devoto pero si esas cosas persisten es bueno trabajarlas en terapia porque hay ciertas inflexibilidades que necesitan ser trabajadas en el plano de lo mental entonces nada quería concluir eso yo soy un muy buen ejemplo de alguien que le hace bien ir a terapia yo el proceso de Bhakti Yoga noto que ha fortalecido mis músculos en términos de voluntad pero en ciertos momentos que me vuelvo inflexible y que necesito de escuchar esa otra visión que me ayuda a acomodar algunas cosas que son problemas míos de la infancia de la actitud de la adultez entonces creo que son herramientas que se complementan y que son muy varias pero creo que la gran diferencia es que seguir los procesos del Bhakti Yoga hacen que desarrollemos confianza por quien siempre es recíproca que es Krishna que por ahí no suele pasar de la misma manera en el mundo material con el resto de los vínculos muchísimas gracias me ha hecho reflexionar voy a seguir pensando en todas las preguntas que hizo porque fueron muy interesantes gracias Hare Krishna Valentina Hare Krishna ¿qué tal? bueno ahí escuché que me nombraste varias veces bueno muchísimas gracias lo siento es el peso de tener una licenciatura en esa ¿qué más tiene acá? ¿qué más se metió en ese asunto? ¿Laudurani? ah bueno Valentina sí Valentina bueno bueno y vos sabes que me pareció súper interesante esto que decías y estas preguntas que estás instaladas son preguntas que van siempre dando vueltas cuando se inicia un camino espiritual o cuando se atraviesa un camino espiritual hay cuestiones que decías en relación a los padres y a los ateos y me pareció muy bueno esto que hiciste Valentina porque es un poco ahora después voy a retomar esto que me parece un temazo el tema del apeo como seres dependientes que venimos de este mundo cuando tenemos los primeros años de vida los primeros momentos de vida no tenemos herramientas para valernos solas y solos en este mundo entonces tenemos que ser apuntalados por otras personas que en ese sentido son nuestros padres madre, padre la cuestión es que si sirve una terapia o si sirve un camino espiritual o si el camino espiritual es suficiente o a veces hay que tratar cuestiones psicológicas me parece que a veces sí a veces no a veces no alcanza pero no es que no alcanza el camino espiritual me parece que no alcanza la entrega del camino espiritual precisamente por las mismas trabas psicológicas también y el propio balance y el equilibrio que se puede hacer cuando una persona está muy tomada por algunas patologías o algunos trastornos o por algunos conflictos psíquicos es muy difícil hacerme entrega sana a un camino espiritual porque claro esto de las relaciones con nuestros padres son tan importantes y venimos a este mundo y son nuestros primeros vínculos hablo de padre-madre como función a veces pueden ser de otra manera no necesariamente tiene que ser mamá-papá al modo tradicional pero como función quienes nos crían es tan importante que hacen a nuestra identidad del modo que después nos volvemos a relacionar una y otra vez con las personas repitiendo algunas cuestiones que se dieron en esos vínculos algunos mecanismos mecanismos de defensa forma de vinculación apegos conflictos padecimientos entonces esos vínculos generan un malestar psicológico importante cuando una persona emprende un camino espiritual también está la entrega a ese camino espiritual y el balance sano ¿no? estos primeros apegos nacen a nuestra identidad y la identidad es algo me parece lo cual uno tiene que en última instancia en algún momento de la evolución la evolución karmática y la evolución tiene que terminar de despegarse ¿no? ese yo del que nos valemos en este mundo estos ejemplos del Bhagavad Gita estos ejemplos del Pemaat Bhagavatam me parecen súper importantes y nos alientan en el sentido de por ejemplo pralad en el sentido de que bueno la entrega que depende de la voluntad tiene que ver con que podamos trascender esas experiencias traumáticas y karmáticas en este mundo con los que venimos y en ese sentido el camino espiritual ayuda un montón ahora como vos decías también hay no hay posibilidad hay duriodana o hay personas que no tienen esta posibilidad ya sea porque por ejemplo personas con rujos perversos están como en las antípodas de poder entregarse un camino espiritual auténticamente y de corazón a veces ni siquiera el consultorio ayuda a veces bueno hay cosas que se pueden hacer y cosas que no porque también la voluntad ayer por ejemplo estaba trabajando una adolescente y de acción suicida ¿no? y estaba súper enojada muy enojada no quería hablar entonces es como que quería ser expulsada del consultorio ¿no? una chica que ha sido adoptada también me parece interesante esto que me acordaba todo el tiempo y hubo un momento le dije bueno listo terminamos la sesión acá habían pasado cinco minutos no querés no querés ¿sí? y la interpelación tuvo que ver en esto de que mirá yo te quiero alocar no quiero no querés ser expulsada nuevamente y yo te quiero alojar ¿no? entonces decidimos que querés ser porque yo te quiero dar lugar en este espacio bueno después se puso a llorar pudo quedarse pero esa repetición ¿sí? de los primeros momentos de la vida se vuelve a dar una y otra vez incluso también en un camino espiritual o confundir los términos del camino espiritual he visto personas que interpretan atrocidades en relación a lo que dicen las escrituras interpretan las escrituras con una letra bastante tendenciosa por eso a veces creo que el acompañamiento psicológico en terapia y para poder trabajar aquellas cuestiones que nos marcaron en la infancia es importantísimo depende de la persona hay gente que como vos decías que puede dejar un consumo problemático solamente con un maestro espiritual y está lleno de casos y es genial porque hace de figura paterna un maestro espiritual ¿no? hace de ahí de figura paterna que en muchos casos faltó y para otras personas no es suficiente entonces me parece que es una una búsqueda que en última instancia termina de resolver un montón de cosas que no se resolvieron antes pero esto del acompañamiento a veces no está de más así que bueno te agradezco un montón el planteo porque es algo que siempre está dando vueltas por ahí ¿no? así que bueno muchas gracias me gustó muchísimo la clase que hice hoy gracias entonces es más individualizar los problemas como siempre que linda clase la verdad que nos mueve estos temas a todo nivel pero yo quería interpretar un poco la escritura de cómo los sabios están claro están en el mundo espiritual pero también ver que esto nos puede servir ¿no? aquí yo lo que puedo ver es a los sabios entrar y veo un desapego y un apego al mismo tiempo simultáneo es a lo que se nos está enseñando el Chino de Babagatán y todos los libros nos enseñan esto que nosotros podemos realizar eso simultáneamente un apego al Señor la mente fija y un desapego a aquello que nos rodea al entorno eso lo tenemos que practicar a nivel personal y también veo la acción y la inacción porque ellos están realizando una acción de entrar y al mismo tiempo una acción de no mirar así que bueno a nivel espiritual ellos ven su meta porque tienen la meta fija y esa meta fija les ayuda a no ver lo que no es entonces bueno eso que realmente tenemos que imitar a los sabios yo creo que Sheila Prabhupadán nos dé el mejor ejemplo los devotos ya lo están practicando yo creo que a nivel espiritual inclusive Jesucristo todos han realizado un montón de cosas que él siempre estaba pegado al padre dice por por medio de mí van a ver al padre en fin son términos que ya lo hemos repasado una y otra vez y yo creo que lo hemos aplicado también los que somos personas religiosas decir que a mí cuando iba al psicólogo me decían andaba un psicólogo religioso porque yo no te entiendo nada hablaba mucho yo de Dios porque yo decía dice Dios que perdonemos y la psicóloga me decía no denuncia no tienes que perdonar tienes que denunciar entonces es por eso que también hay un montón de cosas que y a nivel de niños estudié para profesora de educación especial lamentablemente solo dos años pero aprendí mucho aprendí que los padres no están preparados para tener hijos especial el niño especial es tan amoroso es un regalo de Dios eso aprendí nos pueden enseñar tantas cosas y los padres no están preparados así que preparar a los padres preparar a los niños preparar a la sociedad que no hay puertas para zurdos por ejemplo aprendí que no hay para silla de ruedas en fin no hay el mundo no está hecho para personas especiales que decir para devotos así que a trabajar Hare Krishna gracias Hare Krishna muy bueno eso que decís Doris gracias por el asunto de más que todo trabajar en el apego en el gusto superior disculpen ya estamos en tiempo no sé quién está dirigiendo aquí hoy pero me imagino que ya estamos en tiempo solamente agregar algo más y terminamos aquí esto que me hizo recordar Doris que si el Baotan no trabaja directamente no es tan un que las instrucciones del Baotan no trabajan tanto cuando ya está el problema sino que trabaja más desde la prevención para que eso no ocurra y esto lo hace a través de Banayandarma por ejemplo estableciendo sociedades culturales progresivas familias esto lo otro educación eso hace que se eviten luego todos estos pequeños traumas que como dice aquí o sea lo que me hizo recordar Doris es si los padres estuvieron educados entonces naturalmente pueden haber no van a haber el problema con esos niños ahora cuando te sale el niño a pesar de los padres esos son los casos de Durian y de los demonitos que esos son difíciles y eso ya no es un problema psicológico sino que eso es un problema espiritual bien terminamos aquí gracias tras atravesar las seis entradas de Baikun Tapuri la residencia del señor sin sentir el menor asombro ante toda aquella decoración en la séptima puerta vieron a dos resplandecientes seres de la misma edad armados con masas y adornados con joyas sumamente valiosas pendientes diamantes yermos vestimentas etc significado los sabios tenían tanto deseo de ver al señor en el interior de Baikun Tapuri que no se preocuparon de ver la trascendental decoración de las seis puertas que una tras otra cruzaron pero en la séptima puerta encontraron a dos porteros de igual edad el significado de que los dos porteros tuviesen la misma edad es que en los planetas Baikun Tapuri no hay vejez de modo que no es posible discernir quien es mayor que quien los habitantes de Baikunta van adornados como la suprema personalidad de Dios Narayan con Shankar Chakra Gada y Padma Caracola Disco Maza y Lot Si te gustó este video por favor suscribite a este canal o compartí el video o comentalo ayudanos a difundirlo puedes unirte también a nuestro Patreon donde puedes recibir regalos exclusivos materiales videos cursos que impartimos en nuestro campo nos vemos pronto muchas gracias un abrazo ¡Halo! 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 ¡Halo!